Cuando el equipo sale a la cancha, explota un grito exordecedor En la alegría de nuestra hinchada, que así cantamos para Boca esta canción Si, si señores, yo soy de boca, yo soy de boca, de corazón Porque este año desde la boca, desde la boca saldrá el nuevo campeón Encabezados por el gran gati, que es un problema meterle un gol Cuando el equipo sale a jugarse, nos recibimos cantando esta canción Si, si señores, yo soy de boca, yo soy de boca, de corazón Porque este año desde la boca, desde la boca saldrá el nuevo campeón